hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y brusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos brusain anuncia su amor si estoy enamorada la famosa actriz ebrusain sigue siendo uno de los nombres más comentados de los últimos tiempos sain anunció su amor al público por primera vez con una emotiva publicación en su cuenta de redes sociales aquí están los detalles confesión de amor la exitosa actriz ebrusain anunció recientemente su amor con una publicación en su cuenta de instagram sain dijo si estoy enamorado sorprendió a sus seguidores con sus palabras sain que ha mantenido su vida privada fuera de la vista durante mucho tiempo sorprendió y deleitó a sus fans con esta valiente confesión el nombre de su amor ha sido revelado la identidad del amor de ebrusain se reveló en poco tiempo la persona que robó el corazón del famoso jugador este dios man un exitoso jugador de baloncesto conocido en el mundo del deporte se supo que la pareja llevaba un tiempo junta pero mantuvo su relación en secreto se ve a sain teniendo momentos románticos con osman en la foto que compartió esta publicación recibió miles de me gusta y comentarios en poco tiempo escapadas románticas ebrusain y cd osman suelen viajar al extranjero para pasar tiempo juntos se supo que la pareja estuvo de vacaciones por última vez en las maldivas y tuvo momentos románticos allí sain compartió las fotos tomadas durante las vacaciones con sus fans compartiéndolas en su cuenta de redes sociales estas publicaciones revelaron lo feliz que estaba la pareja mensajes de apoyo la declaración de amor de ebrusain recibió un gran apoyo de sus fans miles de mensajes de felicitación llegaron al famoso actor en las redes sociales sain expresó su felicidad ante este apoyo y dijo su apoyo es muy valioso para mí agradezco a todos y cada uno de ustedes planes futuros de la pareja se dice que la relación de ebrusain y cd osman es seria y están haciendo planes de matrimonio fuentes cercanas a la pareja afirmaron que los dos están muy enamorados y quieren construir un futuro juntos también se encuentra entre la información que sain y osman presentaron recientemente a sus familias y comenzaron los preparativos de su boda los fanáticos tienen curiosidad el amor de ebrusain y cd osman se ha convertido en un tema de gran curiosidad en el mundo de las revistas cada movimiento de la pareja es seguido de cerca los fanáticos esperan que el dúo comparta sus momentos juntos en sus cuentas de redes sociales se espera con gran curiosidad cuando sain y osman anunciarán la fecha de su boda quién es ebrusain ebrusain nació el 18 de mayo de 1994 en estambul sain graduado de la facultad de ciencias del deporte de la universidad de estambul comenzó su carrera como actor en 2016 sain ampliamente conocida por su papel en la serie de televisión istambullu gelin sain tuvo un gran avance con el personaje de reyan en la serie de televisión ercay sain que ganó numerosos premios por su exitosa actuación rápidamente se convirtió en uno de los actores más populares de turquía quién es cd osman cd osman nació el 8 de abril de 1995 en ori macedonia osman que comenzó su carrera en el baloncesto en las infraestructuras de la nadol uefes fue transferido a los cliveland cavaliers uno de los equipos de la nba en 2017 osman que llamó la atención por su exitosa actuación también logró importantes éxitos en la selección nacional osman que se ha hecho un nombre en el mundo del deporte tiene una gran carrera a pesar de su corta edad últimas palabras el amor de ebru sain y cd osman generó un gran impacto en el mundo de las revistas y entre sus fanáticos la felicidad de la pareja y sus planes de futuro son seguidos con curiosidad por todos sí estoy enamorado de ebru sain parece que este amor que declara con sus palabras no estará en la agenda durante mucho tiempo deseamos felicidad a sain y osman y esperamos nuevos desarrollos ebru sain declaró su amor sí estoy enamorada la famosa actriz ebru sain finalmente compartió su silenciosa vida amorosa con el público sain quien recientemente saltó a la palestra con una emotiva publicación en su cuenta de instagram sorprendió y deleito a sus fans acompañado de una foto romántica en la publicación de sain dijo si estoy enamorado él dijo con esta confesión se acabó el silencio del famoso actor sobre su vida amorosa la publicación recibió miles de me gusta y comentarios en poco tiempo y llamó mucho la atención de sus fans el otro lado del amor del famoso nombre también fue motivo de curiosidad aunque durante mucho tiempo se especuló quien le robó el corazón a sain finalmente se reveló la verdad el amor de sain era cedió osman uno de los jugadores de baloncesto más populares de turquía se supo que el dúo había estado juntos por un tiempo pero mantuvieron su relación en secreto la pareja ebru sain y cedió osman viaja con frecuencia al extranjero y tiene escapadas románticas juntos finalmente se vio que se encontraban de vacaciones en maldivas y compartieron las fotografías que se tomaron allí con sus fans su felicidad durante las vacaciones demostró cuán sólida es la relación de la pareja la declaración de amor de ebru sain recibió un gran apoyo de sus fans y seres queridos el famoso actor que recibió miles de mensajes de felicitación en las redes sociales agradeció el apoyo de sus seguidores los fanáticos especialmente jóvenes apreciaron este valiente paso de ebru sain los planes futuros de la pareja fueron motivo de curiosidad se supo que sain y osman quienes tomaron medidas para mostrar la seriedad de su relación informaron a su círculo cercano sobre sus pensamientos matrimoniales los rumores de que el dúo presentó a sus familias y comenzaron los preparativos para el matrimonio también se encuentran entre los temas discutidos en el mundo de las revistas ebru sain nació en estambul en 1994 y se graduó en la facultad de ciencias del deporte de la universidad de estambul sain que comenzó su carrera como actor en 2016 se ganó el amor de las masas con su actuación en las series de televisión istambul yugelin y ercay sain un jugador galardonado es considerado una de las estrellas más populares de turquía cd y osman nació en macedonia en 1995 y tras comenzar su carrera de baloncesto en la infraestructura de la nadol uefes jugó en importantes equipos de la nba como los cliveland cavaliers y logró el éxito en nuestra selección nacional osman que a pesar de su corta edad ha logrado un gran éxito se ha hecho un nombre en el mundo del deporte parece que el amor tendrá que hablar durante mucho tiempo en el mundo de las revistas los fanáticos de la pareja siguen los momentos que la pareja pasa junta en las redes sociales y esperan ansiosos nuevos desarrollos queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós no 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 no